En tu presencia quiero un mar Un placer compartirles con ustedes un nuevo video Y pues en esta mañana lo que yo les traigo ahora es Les voy a enseñar un tecito que es para el susto Y se trata de el ajenjo o pericón Recuerdo que mi abuela le decía pericón al ajenjo No estoy segura, ya no lo recuerdo Pero pues es el ajenjo lo que yo estoy tomando Y solo quiero compartirles a ustedes Este, 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 es un té, es un tecito Y como pueden ver acá tengo el agua hirviendo Aquí tengo la taza, el colador Y aquí tengo la olla, la olla pequeña donde lo voy a hacer como apagado Y pues este, aquí tengo el ajenjo Como solo voy a hacer una taza Pues este, este, el ajenjo que tengo ahí Ese pedacito que tengo en el plato Ese es lo que voy a utilizar Y pues el ajenjo es Es este Aquí Aquí no lo No lo conseguí Esto me lo mandaron de México Entonces aquí tengo el ajenjo Es este, miren Está seco Así me lo Así me lo mandaron de México Y lo tengo en dos bolsas Para que no se vaya su aroma Entonces lo que yo les traigo Pues este, esta mañana Es un ajenjo para el susto Eh Déjeme contarles que Tuve una experiencia Pues este, pude Eh Pude yo Estar en un accidente Y yo No sabía cómo auxiliar a la señora Y pues este La verdad es de que Me espanté muy feo Y me quedé O sea me asusté pues Me asusté mucho Bueno entonces lo que voy a hacer aquí Este, es este Voy a hacer apagado Este ajenjo no No tiene que hervir Sino que lo vamos a hacer apagado Por eso aquí pueden ver La 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 jarra donde estengo hirviendo el agua El vaso Y la olla donde lo voy a apagar Ok Entonces voy a empezar con este proceso Entonces voy a dejar caer el ajenjo aquí en la olla Entonces le dejo caer este Un poco de agua Lo vamos a Lo voy a hacer solo exactamente Para una taza Porque lo que me estoy tomando Es una taza cada mañana Ok Entonces lo tapamos Ya como pudieron ver ahí Este Deje caer el Deje caer el agua caliente El agua hirviendo En el En el montecito En la En la olla Entonces esperamos ahí unos Unos cuantos minutos Entonces ya luego lo pasamos al colador Y a tomarlo Esto lo va a hacer Por siete días Cada mañana O sea que es en ayunas Cada mañana Lo va a hacer Por siete días Esto es para el susto Yo realmente les estaba contando Verdad Que pude presenciar un accidente Y no sabía como auxiliar yo a la señora Que intenté llamar al 911 Y ella no quiso Porque yo pensé que la señora Pues le había pasado algo grave Gravísimo Algo que no se imaginan Y bueno no les voy a contar todo el proceso Pero les voy a contar Si realmente que me asusté mucho Quedé muy asustada Y quedé en shock Después de media hora La reacción de mi cuerpo Pues este Me empezó a dar dolor de cabeza Dolor de estómago Y me empezaba a temblar las manos Después de la media hora De que pude presenciar eso Ya empezó mi cuerpo a reaccionar De esa manera Y al final vomité Entonces cuando ya Después de que vomité A cuenta que en la boca Me quedó algo muy feo Como amargo Amargo feo Que me quedó Creo que fueron los nervios Y el susto Y todo eso ¿Verdad? Entonces me empecé a sentir mal Y este Pues me acordé rápido De la genjo Que tenía ahí Entonces Me hice el té rapidito Y Y no No tiene que tomar agua Mi recomendación Es que no tome agua Cuando pase Un susto así No tome agua Porque es bien peligroso Entonces Este Si usted va a tomar agua Entonces Dicen Pues yo no sé la verdad Que este Le da la diabetes A la persona Entonces No tome agua Más bien Hágase un té El peri Creo que en Guatemala Es el pericón Y pues Pero si es el ajenjo El ajenjo O el pericón Creo que lo mismo No lo recuerdo muy bien Entonces este Pero si es buenísimo Es muy bueno Yo se lo recomiendo Y por eso lo estoy compartiendo Y empecé otra vez Tenga 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 Otras cosas Que Que curan Pero eso es mi recomendación Es que es para el susto Bueno entonces Usted va a hacer Cada mañana Un tecito Cada mañana En ayunas Y esto es Y esto es mi recomendación El agua Ya cambió de color Miren ya Soltó Entonces ahora Lo voy a pasar Al colador Lo voy a pasar Al vaso Está caliente Lo vamos a pasar Al vaso Lo voy a colar Ok Entonces lo voy a volver A tapar Y me sobró un poquito Eso lo voy a volver A tomar al rato Pero aquí realmente Ya tengo un vaso Miren Una taza Entonces así Así fue como quedó Mi tecito Entonces Es muy recomendable Yo se lo aconsejo Eso es lo que yo Les traía para hoy Esta Esta nueva receta Si es una receta Y es bien Bien Beneficiosa Porque a mi Me ayudó bastante Ya le conté Mi experiencia Y así es De que Así es como yo Les traje para hoy Este nuevo video Hasta pronto Y Los quiero mucho Y pues Si le gustó Denle like Compártelo Y que Dios Me lo bendiga Hasta pronto Con un nuevo video Bye Bye